En este video, continuando con el proceso de convertir nuestras páginas o nuestro sitio web en un sitio responsive o adaptable de múltiples dispositivos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, todas esas declaraciones en el CSS que hemos comentado, vamos a habilitarlas pero dentro de un contexto específico, o mejor dicho dentro de un tamaño específico de pantalla, para esto vamos a usar lo que se llaman las reglas media o media queries, entonces vamos a pasar desde la primera regla que fue en el header, aquí habíamos comentado esto, si se acuerdan, entonces esto voy a cortarlo, lo he cortado y en todo caso lo voy a colocar dentro de una regla media, ¿Cómo se crea una regla media? Un arroba, media, screen, para pantallas, and, y acá, esta es una regla media, pero aquí en el and, dentro de estos paréntesis voy a colocar el mínimo de pantalla, el mínimo tamaño de pantalla para el cual quiero que se aplique la regla que ahorita voy a crear, entonces yo quiero que esto se aplique recién cuando el min width o el ancho mínimo sea un tamaño de pantalla de, a ver vamos a darle unos 7, 6, 8 pixels, entonces aquí en esta área es aquí donde hemos generado un contexto, este es todo el media, y en este contexto, aquí es donde yo quiero que el header, mira, tenga nuevamente estas propiedades que comenté, bueno voy a descomentarlas, y ahí está, a ver, te explico un poco esto, con esto estamos indicando, bueno, el header siempre va a tener un background color blanco y un margin button de 15 pixels, pero cuando la pantalla tenga un ancho mínimo de 768 pixels, el header, además de tener estas declaraciones, o estas reglas de estilo, que está aquí, va a tener lo que tiene dentro del media, que viene de hacer, va a tener un display flex y un justify content specific to, pero este justify content specific to, y este display flex recién se van a aplicar cuando la pantalla tenga un ancho mínimo de 768, ya, mira, vamos a guardar, y vamos a previsualizar, mira, mira, ahorita refresco, y como estamos en un tamaño mayor a 768, ¿cómo se va a ver? ¿ves? mira cómo está, ahora sí tengo la barra de navegación por la derecha, porque el header tiene el display flex, y el justify content space between, por eso está a los extremos, ¿no? el logo a un extremo y el menú al otro extremo, pero cuando voy bajando el tamaño, y reconoce que ya estamos por debajo de 768, mira, esto vuelve a estar así, ahora, claro, yo no quiero que el menú esté en vertical, al extremo derecho, pero en formato vertical, ¿no? entonces, hacemos el mismo procedimiento, nos vamos hasta el menú, aquí está este display flex que yo comenté, por aquí voy a añadir el media, mira, media, acuérdate, screen, and, min width, lo voy a hacer con ancho mínimo, min width de 768 pixels, y aquí es donde voy a indicarle, que en este caso sería el menú, tenga cual, esta propiedad que comenté, ¿no? esta la voy a cortar, esta la de acá arriba, nuevamente, para que veas, este display flex que lo había comentado, esto lo voy a colocar aquí, y lo voy a descomentar, con esto que estamos logrando, el menú siempre va a tener un background color, ¿no? siempre va a tener un alto del 100%, pero, recién cuando el ancho de la pantalla, sea como mínimo 768, o sea, quiere decir, de 768 hacia arriba, recién va a agarrar este display flex, ¿ya? recuerda que cierro, con una, con una llave, cierro esta regla, y esta llave de cierre aquí adicional, es la que cierra el media, nunca te olvides cerrar el media, porque luego se trae problemas, ¿ya? mira, sí, asegúrate, de haber cerrado, todo lo que abriste, todas las llaves que se abrieron, guardo, y a ver, mira, vamos a refrescar, mira, ya está, como quiero, pero, cuando bajamos, de 768, ya, mira, mira como va quedando, ya, bueno, me faltaría hacer lo mismo, para lo que es el, aquí lo hice con el, main and cyber, si no me equivoco, que debe estar por aquí, acá está el main and cyber, bueno, como solamente es esto, yo creo que podría, ¿sabes lo que voy a hacer? voy a copiar esto, acá está, copio esto, ¿qué tal si lo pego aquí? ahí está, y me acuerdo de cerrar, una más, esto lo, intento un poco, ya, ahí está, mira, entonces, esta regla del main and cyber, con un display flex, lo voy a descomentar, recién va a funcionar, cuando el ancho de la pantalla, sea, un mínimo, tenga un mínimo de 768, entonces, quiere decir, que ahorita, esto se estaría habilitando, ya está acá al costado, y, cuando voy bajando, voy bajando, voy bajando, bueno, esto ya se, ya se colocó aquí, ¿no? aunque acá, en todo caso, tendría que hacerle, el respectivo, media query, para que tome, exactamente, el 75%, ¿no? bueno, como no quiero estar, escribiéndolo cada rato, voy a venir aquí, ¿me sigues? mira aquí, estoy en la línea, 262, ya creé el media, y acá, voy a colocar al main, y acá al main, le voy a, voy a cortar esto, acá le voy a poner el width, de 75%, para que el main, siempre tenga un pain, de 15 píxeles, pero recién, cuando el main, o mejor, cuando la pantalla, sea, tenga un mínimo, de 768, recién va a agarrar, un ancho del 75%, ¿ya? entonces, esto lo hice aquí, haría lo mismo, para el sidebar, aquí lo agarro, hasta aquí abajo, acá voy a, abajo, no, como era, voy a colocar, el arroba media, media, screen, min, and, min, min, min width, de 768, pixels, no te olvides de poner los pixels, ahí estamos, y voy a decirle, que el sidebar, estas que, comenté, las voy a cortar, y aquí, las pego, y las descomento, las pego aquí, y, las descomento, descomento la otra, ya está, entonces, el sidebar, siempre va a tener, un pain de 15 pixels, pero cuando, la pantalla, sea, más grande, o tenga un ancho mínimo, de 768, va a tener un ancho, de 25%, y va a contar, con ese borderlet, que era de color rojo, si no me equivoco, no, de ahí nada más, comentamos, a ver, al menos, eso fue lo que habíamos comentado, en el video anterior, y, ahora ya esto se ve así, y mira, y quedó tal cual, como está en un inicio, me pongo a jugar aquí, hasta un punto, y en un punto, ya, esto está, listo, como quien dice, para un dispositivo, y ahora, si quisiera, hacer la previsualización, o, la emulación, de, como se vería, en otros, dispositivos, ya sabes, que le puedes dar, el inspeccionar elementos, aquí, activo, este, esta opción, del toggle device toolbar, y así se vería, en un iphone 6, 7 y o 8, como se vería, en un, iphone 5, o un SE, así, no está mal, y, como se vería, en un iphone X, se vería así, o en un ipad, esto se vería así, en un ipad, mira, porque aquí, ya estamos, arriba de, 7, 6, 8, mejor hecho, estamos en 7, 6, 8, exacto, y como yo le di un minwit, de 7, 6, 8, está agarrando, esta diagramación, acá también puede simular, que giras, el dispositivo, mira, rotate, y así se vería, un ipad echado, ya, a ver, voy a darle, nuevamente, en el iphone 5 SE, pero de repente, tú quisieras, que el logo, mira como es el logo aquí, de repente, tú quisieras, que en el dispositivo móvil, el logo, estuviera, centrado, bueno, podría ir al header title, mira el header title, acá está el header, title, y en el header title, darle un text align, center, a ver, vamos a hacerlo, creo que no tenía nada, para el header title, a ver, menú, header, acá tengo el header, y no tengo nada, para el header title, entonces voy a poner, header, title, y le voy a dar, un text align center, vamos a ver, mira, está centrado, se ve mucho mejor, pero, y si, lo hago, para un ipad, igual se ve bien, mira, no afectó en nada, ese header title, con text align center, puedo quitar, esta vista, y esto se ve así, y aquí también, puedes hacer pruebas, reduciendo el tamaño, de la ventana, del navegador, mira, mira, mira como esto, se adapta, como arte de magia, mira, quedó super chevere, eso es, ya, entonces, aquí nos quedamos, con este video, espero que te esté saliendo, todo, recuerda que añadimos, esta, esta regla aquí, del header title, del context align center, ya, eso es todo, eso,